Buenas gente en este vídeo os voy a enseñar cómo funciona A4OX4Inflator os voy a poner una demo yo personalmente lo uso en el master me gusta como suena mucha gente lo usa como Headhunter y Frontliner lo usa para los kick también he visto ingenieros que lo usan en el master de ahí a que yo lo usé en el master me he copiado un poco entre comillas lo he probado mucho y me gusta como suena y mucha gente no sabrá lo que hace este plugin por eso he decidido hacer este vídeo para darle a conocer a la gente qué es lo que hace esto es un plugin muy caro la misma empresa que lo hace lo vende por unos 200 euros 150 175 a mí en UAD me costó 29 euros porque había una oferta de 119 euros yo tenía dos cupones uno que me regaló UAD no sé por algún evento que hubo o algo en resumen se me quedó 50 euros menos del cupón del evento menos 25 euros de otro cupón que tenía yo se me quedó el plugin por 29 euros y no dudé en comprármelo y ahora voy a traer la demo para que vosotros lo escuchéis y vosotros mismos decidáis necesitáis unos cascos buenos o unos monitores para escuchar bien el efecto que se veía en el beller dinami o cualquier monitor barato a lo mejor también se notará pero es diferente bueno pues al lío si os dais cuenta el efecto está aplicado aquí en verde y en gris estaría apagado y ya está poco más tenemos un input entrada salida yo normalmente no lo toco y el efecto que normalmente te viene en cero y lo puedes subir hasta 100 al añadir el efecto ganamos decibelios y en el master tenemos que tener un margen para poder aplicarlo según el margen que tengamos por la añadimos más al añadimos menos yo por ejemplo en este tema lo dejé sobre los 50 eso sea a lo mejor será un debe o debe y medio más tampoco ahora mismo me acuerdo muy bien y luego el botón de curve que no lo tengo muy probado pero según dice aquí algo de que si lo sube aumenta más el efecto no sé si por los lados por lo mismo no sé tendría que probarlo la verdad que el curva nunca lo nunca le doy siempre aplicando solo el efecto siempre me ha ido bien bueno pues vamos a escucharlo ya ves que os parece voy a ponerlo un poco más adelante apagado ahora lo voy a encender noto como que se escucha todo más más claro vosotros escucharlo y ya decidiréis vosotros también por vuestra cuenta cómo va esto se nota muchísimo cuando la pago de todas formas también está el efecto al 100% a mí personalmente me está gustando el resultado que me está dando en el master un plugin que si por ejemplo ahora mismo coge lo quito pues todo en general suena suena normal pero añadiendo lo gano algo que no sé cómo explicar lo que es pero me gusta de momento yo en mi tema no sé si más no sé si menos pero lo voy a ir aplicando o por lo menos lo meteré en varios canales como mínimo voy a enseñar la prueba desde cero y voy a ir subiendo para que lo notéis también ahora a tope lo vuelvo a apagar se nota muchísimo vale ahora voy a subir la curva a ver lo que hace incrementa el efecto digamos que como si hubiéramos subido un 100 a un 150 por ciento se nota muchísimo cuando cuando se apaga no sé esto en medida cuánto puede perjudicar el master la verdad muchos usuarios que hayan tenido ya este plugin y sepan más o menos de lo que va el tema probablemente hayan dejado de usarlo en el master por alguna razón que yo todavía no conozco de momento es un plugin que me está dando buen resultado y yo de momento lo voy a usar vamos si headhunter y gente como ellos lo usaban en los kicks no creo yo que el mismo efecto daña el bombo en algún sentido de fuerza en grave o ningún problema de ese tipo todo lo que hace es sin sin dañar la mezcla que es lo importante bueno pues aquí lo dejo espero que hayáis notado la diferencia y cualquier pregunta o algo lo podéis comentar en la descripción del vídeo en la sección de comentarios hasta luego